Si las salidas en familia empiezan a ponerse un poco a piñadas y el concepto de espacio personal comienza a desvanecerse. Entonces es hora de subirse a la nueva y recién llegada Gili Okabango, una SUV híbrida ligera de tres hileras, con espacio para siete pasajeros, distribución inteligente de temperatura y extrema comodidad y seguridad en cada rincón. Todos a bordo de esta nueva experiencia en familia. Gili Okabango, representa Automotor.